Buenas coleguitas Buenas coleguitas Ah, es el blitz este Ya tenemos una liada aquí ¿Quién es el hijo de ese? El blitz no sé qué ¿Te has podido bajar Alex? Sí, ¿dónde estáis? Vale, la chaval Espera, le voy a abrir la mochila a ver si me deja robarle Alex, tío, no sigas, Alex ¿Qué te ha puesto al piso este? No me voy a dejar robarle, que es la última Nosotros tenemos una imagen, último en cambio, chico ¿Qué es el chaval? Si está ahí el coche, dile que está ahí el coche Si no me lo dejaba ahí La última vez, chico, dice No sé, no sé qué dice Pero este es tonto Mira, tío, si no me va a hacer nada, es mentira, tío Que no, si, que no nos importa, eso es lo que nos importa Que nos está vaciando, lo que quiero saber es qué hace, Alex Para seguirle Que la visión está muy lejos, tío Si, está a 5 kilómetros Pues vamos, vámonos un poquito No, que este saldrá por la carretera, seguramente Yo, dice, caca ¿Os sobran cargadores de la ligera, no, no? Yo llevo... cuatro O sea, me dejas uno, porfa Te lo dejo en el coche Tengo uno y medio, tengo Vale, gracias, tío ¿Qué maña tiene la piña? Deja los caminos en el medio para que no puedas vender, tío ¿Dónde estás, Alex? Así es que luego yo lo reviento con cosas Ya estoy subido, eh, ya nos podemos ir, si queréis Ah, ya está subido Pues sí, hace rato Déjalo que venga, déjalo que se suba, déjalo que se suba ¿En serio? Sí, 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 nos la llevamos Ya venga, pítale, pítale Tira la tienda para abajo Revíntale la tienda, echa para atrás y revíntale la tienda Alá, ciérrale, ciérrale Ya no está dentro No lo podéis atropellar, eh Mierda Mira, mira Déjalo que suba, déjalo que sube, que sube Quieto Cuando suba, sal corriendo No, nos está mirando el nombre, gilimemos Hombre, a ver, ya sabe que somos los STA Vamos a mirar los nombres Cuidado atrás ¿Qué dice que te disparen? Y tú me disparas en la... en la zona de... segura, ahora Tengo el ritmo Bueno, bueno, aquí empieza la caza Olé, olé ¿En serio que vais a ir a por... En cuanto, en cuanto estemos fuera de la zona Me dejas bajar y le reviento con la pesada Yo tengo un... franco Ojo, que se va Tienes mucha presión, eh Aquí veremos tu nivel de conducción, eh, Yari No... Vamos a marcarle la lucha a este cabrón Apaga luces y apaga ya eso Bueno, vale Joder, macho, apaga luces, eh Se lo está pensando en salirse, eh Está, está, está como... Por donde coño salgo, ¿sabes? Hace luces, Sari Hace luces Dile, una carrera hasta STARI Dile STARI estamos ya, tío Ay, bueno, verdad, claro Pues ponle una carrera hasta, por ejemplo Yo que sé, vuelvo más cerca, ¿no? Hasta Vibor Onobi Ni fuera de pie Cuidame aquí No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no que acabe loco, que acabe loco toma la hipoteca chaval, la hipoteca yo de las luces si que molesta eh, me hace bastante no se va a pinar el pavo, estamos aquí que va, que va fíjalo, que arranca, ole que se ha cansado ole, fíjalo, ¿cómo vamos de gasolina tío? ole, ole, que sale y no se ha hecho el engaño al cabrón no se ha hecho la pientita ay, ay, ay que bien, que bien que no desistimos ey Eric, ¿cuánto queda de gasolina tío? a tope, a tope no estará esperando algún colega quizás posiblemente no, no le des al coche este es camping, ves y está esperando al puto aleman ese no, que le está diciendo que aquí no se puede campear claro no, no, que están campeando no, no, no eso es campear claro diré que no le hemos hecho nada diré que no le hemos hecho nada diré que no le hemos hecho nada, que hay que campear le estoy diciendo que está campeando él, que nosotros estamos asustados porque él está campeando solo que en una carrera, ¿no? dice que no estamos campeando, solo que en una carrera exacto, exacto vao, pasamos del maricón este y vamos a hacer una misión tío no, no, no que tiene nits yo no lo hemos tralame bastante este se cansa, este se cansa, ya te lo digo yo este se cansa, este ya no lo digo yo si, si, se acabará saliendo pero lo mataremos y diré que no se puede campear a puse ay, mira 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 Mmm wondered y encima hay capаюсь en Nocturna, chavales Súbete con él, súbete con él Vamos a mojarnos todos Ya, pero eso se marcha Que no, Alex, tío No, Alex, que la lias No, Alex, no te subas, tío Vale, ya está dentro Espera, que le robo cosas No, Alex No, Alex, no Déjale que ese piranda Todos al coche, todos al coche Ya todavía jode el coche Corre, que se va, corre, que se va Ya estoy, ya estoy Tira, tira, tira No, se para ahí adelante, tranquilo Vamos a amargarlo a este No había salido otra vez Espera, 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 sube, sube ¿Se va? No, no, no se va, no se va Que se va a ir, se está esperando para ver Enciende las luces por eso, que se vea bien Porque no nos come ¡Hula, toma, 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 toma! ¡Hula, toma, 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 por culo, tío! A la, aciente, aciente Te quiere sacar ¡Mierda, tío, que se quiere aspirar, eh! ¡Cuidado, Nocten! La preventa para entrar Vale ¡Venid! ¡Venid! Nocten, nocten, sube Corre, corre, que se va Deja, déjalo, espérate, que se vaya Que se confíe para ella que te quiere decir que te a lo vuelo de quito que hace que la vuelta 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 que se confía como si en el país se pide un poco entonces y mujer por sí ahora ahora no a la vuelta si da la vuelta para probar a ver si nos vemos en el estado de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad el títete ha sido el jefe que se puede no lo que por aquí ¿Seguro? Sí Que no, que no, tío, que no Ha ido por la izquierda Que no, que yo lo he visto en la izquierda Que está, que está Que hay el humo ahí detrás de la casa Que estaba ahí en la casa de ahí Que hay atrás Vamos a hacer la de que nos ha despistado Eso, eso A ver si nos... ¿Qué va atrás? ¿Qué haces? Espera, espera ¿Dónde está? ¿Lo veis alguno? El humo de... Estaba detrás de la casa aquella, tío ¿Entraremos otra vez? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale Espera, fijaros todos un poquito Espera Pero no te muevas de ahí, eh Nos avisas si se va ahí Y si así, si lo ves Ya sabemos dónde venía todo esto ¿Está ahí? Por la izquierda salía el humo De la casa esta Ah, no, sí, por la izquierda salía el humo Ahí no creo Aquí no, eh Por donde está metido, no, eh ¿Dónde vas? Lo que es que yo voy a visión nocturna El cabrón Y como me enganche Que se ha tirado ya Que... Para decirlo Que el pavo ha puesto pieza en polvorosa ¿Cómo lo hemos perdido, tío? Os lo he dicho yo que había tirado para la izquierda, tío ¿Sabías que lo habéis dicho para la... Claro lo que... Os he dicho que no había salido No había salido de ahí, tío Sí, pero ha tirado por detrás del granero Por la izquierda Sí, claro Eso es lo que ha hecho Voy a la zona segura Que no me siento seguro yo aquí Me siento seguro Estaba ahí detrás recto, ¿sabía recto? No, no, había ido por aquí detrás No, había ido para la izquierda Por aquí, sí Por aquí justo donde estamos ahora mismo Por aquí No, porque detrás de aquella casa había humo Si no, porque había humo detrás de la casa El nuestro No, 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 detrás detrás Que no hemos pasado por ahí nosotros Se ha girado por detrás del granero Ok, hay que ir para para allí en ese rumo Conta, no, octa, que estamos detrás del granero Sí, te veo Vamos a ver Vámonos, anda Vamos a hacer la misión Bueno, está divertido eso Dolor